Chueve Siento que llueve Huyen los pájaros y escriben un árbol corte lo gris Voy a dejar la ventana a medio abrir Nos va a llegar un olor a tierra mojada Con el cuello de la infancia nero Se pone al cielo Se hace la noche En los ojos ni se queda lazo Chueve Corazón, llueve Seguido ya estás en la cama Viendo totalmente bien Voy a apagar lo de los dos Alba con la raza Desde el estima de los dos Dos besos y miedos Y después sé que va a ser mal En silencio con la isla triste Nadie va a hablar Vamos a oír La canción vive del mundo allá al fondo Lejos 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 Cuando sombras de sol incendia tus ojos